Es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Laia. La historia de amor entre Adamari y Tony López literalmente fue como de cuento de hadas. Ambos se conocieron bailando. Ese amor duró al menos 10 años, y fruto de este, tuvieron a su hija, Laia. Por allá del 2011, la pareja se conoció mientras bailaba. Ya que eran concursantes en el programa Mira Quién Baila, Tony estuvo al lado de Adamari, con todos sus contratiempos de salud. Por muchos años, ambos fueron la pareja mediática, más querida de todos los tiempos. Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Tony. Sin embargo, tras la más reciente transformación física de la también actriz, en marzo del 2021, esta pareja dio a conocer que habían tomado la decisión de separarse. Tony aseguraba que era algo temporal, pero Adamari decía todo lo contrario. Analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, Al final, ni Tony ni Adamari dieron a conocer por qué motivo ambos terminaban. Simplemente dijeron que la decisión estaba tomada, y hasta la fecha mantienen una relación cordial por el bien de su hija en común. Pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte. Y a pesar de que hubo muchísimas especulaciones, ahora sí, no que no. Tony Costa confirma un nuevo romance con una influencer mexicana. Lo pasé, pues bueno, como toda la gente que siente el amor y el cariño, ya sea amistad, ya sea amor. Tony y esta influencer mexicana compartían fotos en el mismo lugar, al mismo tiempo, con descripciones similares, pero nunca decían que estaban juntos. Tony habló para las cámaras de Chisme en Vivo y finalmente admitió que desde hace varios meses él está muy, muy feliz. Efectivamente, Evelyn Beltrán es su novia. Cuando el reportero de Chisme en Vivo le preguntó a Tony acerca de su corazón, el bailarín español le respondió. Me va ya un tiempo ocupado, así que estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, sobre todo feliz. Acerca de la identidad de su novia, Tony Costa dijo que era algo que ya se sabía. Pero para corroborar, el reportero le preguntó si esa mujer respondía al nombre de Evelyn, a lo que Tony respondió con una gigantesca sonrisa lo siguiente. ¿Ya lo sabe todo el mundo? Sí, ya lo sabe. Busquen bien, busquen bien. Por ello la cosa, sí. El pasado día de San Valentín, esta parejita, ahora oficial, pasó una muy romántica cita. En ese momento todavía nos aplicaban la misma estrategia, de publicar la misma fotografía del mismo lugar, casi al mismo tiempo. Aún no publicó una fotografía, dejando más que claro que estaban juntos en el mismo lugar. Para los que no la conocen, Evelyn Beltrán es una influencer mexicana, de tan solo 27 años de edad. Ella es conocida como la bichota. No se me nota nada de la sonrisa que tengo. No, todo muy bien, es importante que amor prevalezca. Evelyn Beltrán ya tiene un hijo y seguramente, en muy poco tiempo, también estará conviviendo con la hija de Tony y Adamari, Alaya. Pero yo estoy muy feliz, estoy muy tranquilo, estaba muy a gusto. Y bueno, pues, poco más te puedo decir. La joven se ha enfocado muchísimo en su carrera. Y tan solo en redes sociales ya casi cuenta con más de 100.000 seguidores. Para este momento, Tony Costa ya nos lo confirmó. Ahora falta la confirmación por parte de Evelyn. Le like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.